A prueba Comisión de Hacienda dictamen para contratar descomunal en préstito en el año de Hidalgo. El documento será sometido a decisión del Pleno de la Cámara de Diputados en la próxima sesión ordinaria. La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la LX Legislatura, que preside la diputada Marcela de Jesús González García, aprobó con cuatro votos a favor y tres en contra, el dictamen que aprueba la solicitud del titular del Poder Ejecutivo del Estado para contratar en préstito hasta por 4.130 millones de pesos. En la sesión de la Comisión Legislativa, los diputados González García, Solange María Soler Lanz, Yolanda Rueda de la Cruz, Agustín Somellera Pulido, Andrés Ceballos Ábalos, Juan José Martínez Pérez y Jesús Selván García, dispensaron la lectura del dictamen al haberse circulado con anterioridad y sustentar la solicitud de financiamiento conforme a las reglas de operación del Fondo de Apoyo para la Infraestructura y Seguridad y lo establecido en la Ley de Deuda Pública del Estado de Tabasco. La iniciativa señala en su considerando octavo, la viabilidad de otorgar autorización al Ejecutivo Estatal para contratar financiamientos por 2.116 millones de pesos para el refinanciamiento de pasivos de corto plazo y otros 2.014 millones de pesos destinados a proyectos de inversión pública productiva. El dictamen considera que pese a este financiamiento, la entidad seguirá manteniendo un estatis prudencial de endeudamiento, ya que actualmente Tabasco se coloca como la sexta entidad con menor endeudamiento del país y con este crédito pasará a la posición número 16 entre las 31 entidades del país y el Distrito Federal.